El proyecto restablecimiento del sistema alimentario y fortalecimiento de resiliencia al cambio climático ejecutado por la FAO y el MAGA, el cual es apoyado con fondos del gobierno de Suecia, informa que hoy inició la visita de intercambio de experiencias entre familias campesinas del área semiárida de Brasil con familias del Corredor Seco del Oriente de Guatemala. En primera instancia, se tuvo la oportunidad de compartir una cena con los medios de comunicación del departamento y con corresponsales de los medios a nivel nacional, donde las familias de Brasil fueron entrevistadas y compartieron las experiencias que ellos han desarrollado en ese país de Sudamérica. Buenas noches, mi nombre es Vera Boerger, soy oficial de Tierras y Aguas y trabajo en la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica con base en Panamá. ¿Qué es lo que se está desarrollando? ¿Qué inicia hoy acá en Chiquimula? Hoy estamos llegando con una delegación de 18 personas que están llegando de Brasil, que son parte de una red que se llama Red ASA, que es una red del semiárido brasilero y son representantes de campesinos y campesinas del semiárido de Brasil. Muy bien, ¿qué pretenden ustedes? Bueno, la FAO está muy emocionada de poder acompañar y tener este acuerdo con la Red ASA porque pensamos que el intercambio entre campesinos y campesinas que tienen experiencias y problemas similares puede ayudar a resolver los problemas de una forma más eficiente y más real. porque esta gente que está llegando viven en un lugar, ustedes piensan que aquí es seco, pero ahí llueve 300 milímetros por año, que es menos de la mitad de lo que llueve aquí y lograron de encontrar, de convivir con esa situación, de encontrar soluciones para poder producir, vivir con dignidad en su territorio y quedarse ahí. Eso no siempre fue así, pero lo que ellos lograron fue organizarse con la ayuda de esta Red ASA y lograr que hubiera cambio en las políticas públicas en el país y que estas políticas públicas los apoyaran para poder sobrevivir en el semiárido con dignidad. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen con el agua? ¿Cuál es el sistema que han utilizado? Bueno, allí como les digo, llueve muy poco y el gobierno empezó un programa. Básicamente lo primero que hicieron fue crear agua potable, agua para el consumo humano. Para eso se crearon unas cisternas. Fue un programa que empezó el presidente Lula, que se llamaba Un Millón de Cisternas. Entonces en las comunidades, en las familias, se construyeron unas cisternas, creo que tienen una capacidad de 10.000 litros y con eso son unas cisternas semi enterradas con un sistema de placas. La gente misma participa en la construcción de esas cisternas. Fueron capacitados, Pedreros le dicen allá, son albaniles para construirlas y tienen una plataforma que la colecta desde un cemento que hace para que el agua se colecte y entre en esa cisterna y también esa misma plataforma sirve después para secar granos y otras cosas. Y además de ese 1.200.000, creo que dijeron que tenían ya, hay como 200.000 de estas cisternas para la producción. Pero además hay otros temas, también hay como, le llaman barrajes subterráneas, son como plásticos que ponen subterráneamente y también se hace que se estacione el agua sin filtro y quede ahí para la producción de alimentos también.